Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa Apuntándolo Alto, el programa donde insistimos en dar protagonismo a los jóvenes, en ponernos en el centro de nuestras preocupaciones, hacerles ver que ellos tienen mucho que aportar a la sociedad en la que vivimos hoy y a la sociedad y a los adultos caer en la cuenta de que tenemos que escuchar con más detenimiento a los jóvenes para que nos den esas aportaciones, esas inquietudes de salud que ellos tienen a distintos temas que son de actualidad y que evidentemente son de importancia para todos en general. Acompañándome en la dirección y producción del programa como siempre María Aguilar, ¿qué tal? Hola Raúl, muy bien, pues aquí estamos, un programa más con mucha ilusión y esperanza, como siempre, que nos falte. Ilusión y esperanza que seguimos viviendo en este tiempo de Pascua en el que estamos, ilusión y esperanza que sigue siendo para los que tratamos de vivir la fe en Cristo resucitado, pues nuestro gran deseo, ¿no? De poder no solamente vivirlo, sino intentar testimoniarlo con los demás. Y esto nos lleva además a darnos cuenta de que esta inquietud por reconocer, por conocer la trascendencia está creciendo, ¿verdad María? Es lo que vamos a abordar hoy en el tema, ¿no? Así es Raúl, vamos a hablar sobre ese interés que tienen los jóvenes, que pueden tener los jóvenes hacia lo trascendente, hacia lo espiritual. Vamos a verlo en nuestro programa de hoy. Además de eso, me imagino que tendremos algunas secciones, como siempre. Así es, también tenemos nuestro minuto de música y nuestra sección de publicaciones. Pues nada amigos, ya sabéis, aquí os lo traemos todo en vuestro programa, este programa sencillo y humilde, apuntándolo alto y comenzamos con nuestra sección Diálogo Abierto. El otro día escuchaba a uno de los grandes sociólogos en nuestro país, de empresas privadas que hacen estudios sociológicos, decir que en Europa había crecido la apertura del joven en la búsqueda o en la inquietud por tener razones o preguntas ante la trascendencia, ante lo espiritual. Evidentemente esto me llamó la atención y me di cuenta de que es una de las cuestiones que ya en el sínodo de los jóvenes se reafirmaron, ¿no? El joven tiene una inquietud, tiene un deseo, una apertura a la trascendencia. La cuestión es dónde fijan esa trascendencia, dónde fijan ese sentido de búsqueda y cómo se dejan también para aconsejar en ese camino de abrir su corazón a la trascendencia. Es lo que vamos a intentar abordar en este tema de hoy, esta inquietud, si verdaderamente se está dando en nuestros jóvenes, si estamos viendo esa situación y al mismo tiempo ese cambio, porque estábamos en un momento donde todo parecía lo contrario y que evidentemente se convierte en una oportunidad también en nuestras tareas pastorales. Para ello vamos a contar, como siempre, con algunos de nuestros colaboradores. En concreto, María, ¿quién nos acompaña hoy? Pues mira, Raúl, presencialmente nos acompaña Dani Díaz Rincón, él es un joven de Toledo, que es el responsable de Jóvenes de la Acción Católica General. Y desde casa, hoy también de una manera casual, también nos acompaña José Vicente Rodríguez, él es un joven también de Toledo, que colabora con el movimiento de JRC. Hola, José Vic. Hola, muy buenas. Aquí probando este nuevo método. Porque siempre te tenemos en presencial, hoy te tenemos ahí metido en la pantalla, pero se te ve bien. Muchas gracias. ¿Contento con todo? Sí, sí, de momento vamos bien, vamos bien. Bueno, me alegro, José Vic. Y Dani, que te voy a decir, que ya te tenemos aquí, también como José Vic, hoy casi los fijos. Hoy estamos en casa completamente, más que nunca. Bueno, me habéis escuchado la introducción, el tema que vamos a abordar, lo sabíais que íbamos a abordar este tema, porque ha surgido en distintos momentos, en distintas conversaciones, aquí también en el programa Apuntándolo Alto, esta apertura, diríamos, de los jóvenes a la trascendencia, ¿no? Vamos a llamarlo así, aunque ahora concretaremos en distintas situaciones y realidades. Pero que veíamos que estos estudios, que a mí me llamaban la atención, como otras lecturas de algunos artículos en referencia a este tema, era algo como que se estaba dando en toda Europa, y también yo pienso que en España, como país que somos de Europa, se está dando esta inquietud. Y yo quería que lo comentáramos, que habláramos y que mostráramos un poco, pues, lo que vosotros como jóvenes veis en vuestro día a día, y también, hasta cierto punto, las situaciones que conlleva esta apertura a la trascendencia, porque evidentemente puede crear también situaciones de confusión. Vamos a comenzar con ello. Dani, ¿cómo lo ves tú un poco esta situación? Y vamos comentando sobre eso. A mí, en un primer momento, me ha sorprendido lo que has dicho, de que este interés se está viendo. También pienso, como que creo que puede ser algo normal, porque si hacemos como que seguimos un ciclo, creo que esta falta de lo trascendente entre los jóvenes, pienso humildemente, que ha producido o ha generado ciertos problemas o ciertas inquietudes en la vida de los jóvenes. Entonces, al existir esto, pues, se ponen en búsqueda de qué es lo que está pasando o qué es lo que me falta, y de forma inevitable vuelven a esa parte trascendente que, como tú has dicho, la tenemos sí o sí, es algo con lo que hemos nacido, es algo que es necesario desarrollar y que si no se hace, te quedas cojo. Entonces, ese verse cojo de los jóvenes le ha hecho volver a intentar buscar eso que le falta, que es esa trascendencia, precisamente. Muy bien, esa aportación seguramente nos va a dar mucho juego para lo que vamos a ir hablando. José Vi. Yo diría que también ahí el miedo que podemos tener nosotros es hacia dónde miran esos jóvenes, porque hoy en día la cultura española, pues, tenemos mucho en nuestra raíz esa fe, es el mundo católico, ¿no? Pero, claro, esos jóvenes que puedan estar heridos por circunstancias con la Iglesia, pues, lo último que van a mirar es a la Iglesia, ¿no? Lo último que van a querer es que la Iglesia les ayude. Entonces, claro, podemos tener esa apertura de los jóvenes, pero ¿hacia dónde? ¿O cómo es esa apertura? Bueno, que esto ya, pues, durante todo el programa ahora lo veremos, pero que puede ser bueno en algunos aspectos y malo para otros. Lo que es evidente es que siempre ha habido preguntas. Preguntas en nuestro corazón, en nuestra inquietud, en nuestra mente. Preguntas que nos hemos hecho todos. Es verdad que hemos llegado a un momento, a veces, en la sociedad que vivimos hoy, que, como todo nos lo dan casi resuelto, o a veces, pues, los propios, diríamos, adolescentes jóvenes como que tienden a preocuparse poco a poco de buscar esos grandes interrogantes, que son los que te llevan, evidentemente, a abrirte a la trascendencia, ¿no? Y porque las preguntas cotidianas, esas que nos hacemos cada día de si me pongo esta ropa o esta otra, o las preguntas importantes que pueden llegar incluso a preguntas que llevan consigo un compromiso, ¿no? Es decir, quiero hacer esta carrera, quiero hacer esto otro. Pero llegar a los grandes interrogantes, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué sentido tiene la vida, el porqué, como que no se utilizan mucho ni las llevamos mucho. Pero son esas grandes interrogantes los que provocan, evidentemente, una apertura, al final, que está ahí, lo decía Dani en nuestra esencia, que es la apertura a la trascendencia, a esa relación con, en este caso, con Dios, ¿no? Con esos seres que pueda dar, de alguna manera, sentido y respuestas a estos grandes interrogantes. Esto está ahí, Dani, Josevi, yo creo que está ahí, es verdad que pasamos por épocas, pero ese resurgir, como tú bien decías, Dani, viene también un poco unido a que puede ser que los jóvenes de hoy se estén llenando de tantas cosas, pero se estén llenando de tantas cosas que al final no dan plenitud, no dan felicidad, son pasajeras y al final crean un vacío. Sabemos, esto es otro dato que dejo ahí, que la mayoría de los muchísimos suicidios que hay en nuestro país y en general son de gente joven y adolescente, sobre todo por este tema, por ese vacío existencial que se crea. Bueno, esto creéis que, evidentemente, porque, claro, también podemos unirlo al tema de la salud mental, yo digo como temas que están ahí, que ahora está muy en boga, ¿no?, todo el tema de la salud mental, que puede provocar también la búsqueda de métodos, maneras y modos que pueden confundir esa apertura a la trascendencia para intentar dar respuesta a esos problemas de la salud mental. Lo dejo ahí. Dani, ¿cómo lo ves? O sea, yo creo que es algo propio, ya podemos decir, algo propio de nuestra cultura occidental, esos problemas de los que tú has hablado. El tema de sentir ese vacío, esa depresión, ansiedad y tal, que muchas veces se traduce en unos datos de suicidio que son demasiado característicos, por así decirlo, en plan, podemos decir que eso es algo ya propio nuestro. Y ahora, yo creo que la gente se pregunta por qué, por qué eso es así, o por qué estoy experimentando esto o qué me falta. Creo que, de todas formas, aunque lleguemos a esos interrogantes, culturalmente no tenemos un humus propio donde hablar de eso. Quiero decir, no tenemos momentos de silencio, no se nos promueve tal cosa, podemos llegar a estos interrogantes, pero son tan difíciles, no difíciles, pero requieren de paciencia, de silencio, de una búsqueda de un tal, que no estamos acostumbrados a vivir los jóvenes, y diría que los adolescentes a lo mejor un poco menos. No son cosas que se consiguen de forma inmediata. José, evidentemente, yo creo que estarás de acuerdo con mucho de lo que acaba de decir Dani, porque lo compartimos todos, pero ¿qué quieres aportar también tú en estas situaciones? Es decir, de lo que estamos hablando, de todas estas situaciones que están haciendo que el joven pueda plantearse esos grandes interrogantes que le lleven a la trascendencia. Al final, lo nuevo que nos ayuda es trascendente. Yo creo que busca mucho esa inmediatez, porque es lo que estáis diciendo vosotros dos. Al final, es una sociedad que estamos muy metidos en resolver, en querer tal. Entonces, claro, aquello que nos hace cuestionarnos y llevar un tiempo, estar en silencio, tener rato de imitación, no estamos acostumbrados. Entonces, buscamos algo que sea inmediato, de repente que sea, ¿por qué vengo? La solución que nos venga a la media hora. Entonces, claro, como no estamos acostumbrados a ese tiempo de reflexión, a ese tiempo de espera, de escucha, pues tendemos a nuevas maneras de reflexionar. Vamos a dejarlo ahí, vamos a acercarnos a la calle, como siempre hacemos, a escuchar a los jóvenes callejeros que nos traen, como siempre, en este año, en esta temporada, Acción Católica General. Vamos a ello. Hola, buenas, soy Aymar y estamos aquí en la diócesis de Vitoria. Hoy vamos a preguntar a los jóvenes qué opinan sobre la espiritualidad. Vamos allá. ¿Sabes lo que es la espiritualidad? Bueno, no la sé muy bien, pero tengo una definición más o menos de lo que yo creo que es. Y, pues bueno, básicamente pienso que es un poco todo el tema de creer en Dios y en Jesús. O sea, es un poquito todo el tema de lo religioso, de básicamente eso. Como yo lo veo, sí. Vale. En plan, para mí la espiritualidad es estar contento contigo mismo y en paz. Sí, bueno, más o menos. ¿Sabrías definirnos lo que es la espiritualidad? No, la verdad. La verdad, bueno. Sí, me hago una idea. ¿Sabrías explicárnoslo con tus propias palabras? No, no sabría cómo definirlo. O sea, tengo la idea de lo que es, pero no sabría cómo definirlo. ¿Y es importante para ti? ¿Cómo la vives tú, Joshua? Pues en cierto sentido sí que es bastante importante. A ver, sí que hay cosas que igual me puedo creer más y otras menos, pero siempre intento de vez en cuando hacer oraciones, sobre todo cuando me junto con mis familiares, etcétera, etcétera. Y pues básicamente, pues para tener más presente a Dios, como alguien dice. A ver, como tal, soy todavía joven, pero intento mantener siempre un poquito la mente en calma y, bueno, no calentarme tanto, pensar en frío. Vale, perfecto. A ver, en el grupo de jóvenes, pues sí, la vivimos, pero... ¿Y tú en tu día a día cómo vives esa espiritualidad? No sabría decirte, no le doy tampoco tanta importancia, más en el grupo. Sinceramente es algo que no le doy importancia, entonces diría que no. Vale, y en tu día a día, claro, entiendo que como no es algo importante, no lo vives mucho. Exacto. Y última pregunta, ¿crees que es algo que está de moda entre los jóvenes de hoy en día, refiriéndonos a la espiritualidad en todos los ámbitos, bien sea la religión cristiana, el reiki, por ejemplo, yoga, cualquier tipo de espiritualidad? ¿Crees que es algo que está de moda? A ver, hay jóvenes que sí que creen en ello, pero hay otros que no. Sí que en ese sentido, pues igual habría que trabajar, pero no, no, o sea, no es algo que esté muy de moda. Pues mira, yo te diría que más en un rango mayor a los 25, 26, porque sí que es verdad que ahora tú ves a chavales más jóvenes y no, como que son, no, no creen en nada, ¿sabes? Vale. Ni hacen yoga ni mierdas así, que yo tampoco, pero respeto todo ese tema. A ver, no de moda, pero como que, sí, cada vez hay más gente que igual piensa en eso. O sea, que crees que es algo que está creciendo, ¿no? Un poco en popularidad. Sí, sí, podría decirse, sí. A ver, de moda no diría, o sea, creo que no es una palabra, pero sí que es algo que a día de hoy, pues igual sí que es más normal entre los jóvenes. Vale, o sea, es algo que está creciendo, ¿no? Bueno, y esto es lo que opinan los jóvenes de Vitoria sobre la espiritualidad. Aquí seguimos apuntando a lo alto. Pues muchas gracias por traernos la voz de los jóvenes, en este caso desde Vitoria. Y yo creo que son un poco representativas de lo que estamos hablando, ¿eh? A mí me ha llamado la atención alguna de las respuestas, es decir, los adolescentes, los jóvenes, podríamos decir, los jóvenes menores de cierta edad, pues no, no, todavía no están en esa apertura, aunque hay cierta inquietud, jóvenes ya con cierta edad que empiezan a comprometerse en otra, o a tener otros compromisos, o a búsqueda de otros compromisos, empiezan a plantearte esta situación. Y luego, es curioso también cuando hablaban del tema de las cuestiones mentales, situaciones mentales o dificultades, que también están ahí buscando respuesta. Bueno, pero está ahí, está ahí, y eso es un dato que evidentemente tenemos que tener en cuenta. José Villó, viéndose un poco esas características que pueden dar consigo, que lleva consigo esta apertura a la trascendencia, aparte, evidentemente, de esa salud mental o esa búsqueda de una salud mental y de bienestar, aparte de ese rechazo, podríamos decir, al que llega un momento ya de tener todo y no conseguir esa felicidad que uno desea, hay también, podríamos decir, una inquietud por parte de los jóvenes cuando van madurando, de búsqueda de desarrollo personal y del crecimiento del interior. Es decir, no solamente estamos educándonos en la salud, o en la salud física, la salud mental, sino también hay que cuidarnos en lo espiritual, y eso evidentemente cuesta dar ese salto hasta que uno se da cuenta. ¿Crees que esta situación tiene algo que ver con esta apertura también a la trascendente? Yo diría que más que eso, a lo mejor, puede ser, ¿no? Que más que nada, por la respuesta que han dado algunas que estaban ahí en la calle, es búsqueda de sentirme a gusto conmigo mismo, con mi pensamiento. Entonces, en el momento que eso pasa, cuando uno no tiene esas dudas, busca, de la manera en la que se pueda, busca por qué pasa ese pensamiento o por qué tal, ¿no? Entonces, ahí está esa búsqueda de la trascendencia que uno pueda coger y decir, oye, pues voy a buscar la respuesta en alguna religión, en algún método, ¿no? En algún método de estos que te hacen pensar y reflexionar mucho, ¿no? O el yoga o todos estos. O uno mismo puede coger y decir, pues para mí, esto que yo pienso, o lo que siento ahora mismo, es por, como ha dicho este, ¿no? Como soy un adolescente, pues todavía no me lo cuestiono. Son cosas que todavía no me paro a pensar. Entonces, está ahí complicado. Me ha dejado rayado, ¿eh? En la entrevista. Es curioso, ahora decías tú, que van surgiendo estas inquietudes, ¿no? Estos nuevos métodos o modos espirituales alternativos, ¿no? No me refiero a los movimientos propiamente dentro de la iglesia, que están surgiendo también y que a veces lo hemos hablado aquí, que van muy en lo del sentimiento, en tocar el corazón, ¿no? Y que, evidentemente, hay que hacerles luego un camino largo de formación, de compromiso, ¿no? Pero esto también en otros aspectos y en otros ambientes surgen, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no soy muy de nombre, ¿no? Pero la espiritualidad ecológica, que le llaman, el chamanismo urbano, la espiritualidad cuántica... Y ahí hay una serie de cosas que van tocando el... Yo no lo voy a decir bien, lo digo, pero me corregiréis. Mindfulness. No sé si lo he dicho bien. Mindfulness. Mindfulness, ¿no? Es decir, no lo he dicho tan mal. ¿Qué piensas de todo esto? Porque está ahí, en el día a día, y la gente joven se va acercando a todas estas realidades. O sea, yo pienso que tiene que ver con lo que decías antes del desarrollo personal. Cuando tú buscas un, entre comillas, un buen desarrollador personal, un psicólogo, gente de esta que se centra mucho en el crecimiento personal, creo, por lo que se ve en cuanto a los referentes, las personas famosas que hablan sobre esto, todos son espirituales y todos hablan de su espiritualidad. Entonces, todos te proponen un camino en ese sentido. Hay gente que lo llama... Has dicho dos o tres cosas que yo, sinceramente, ni había escuchado... Lo de la espiritualidad ecológica sí, pero las otras a lo mejor no. Pero lo de mindfulness, que es algo que se habla mucho, se refiere sobre todo al hecho de que tú, para ser una persona completa, al 100%, tienes que desarrollar ese ser tuyo espiritual. Entonces, hay gente que habla simplemente de... Debes meditar y reflexionar en silencio algún momento durante el día. Eso, evidentemente, a la persona que lo haga, que no lo hacía antes, le va a ayudar, sí o sí. Hay otros que directamente, sin cortarse, con la espiritualidad cristiana, que hay algún famoso ahora que ha tenido un proceso de conversión y dice, pues yo he experimentado esta paz, he experimentado este amor, he experimentado tal. Otros que son... Es que se me está viniendo a la cabeza un luchador de estos de MMA, que es musulmán. El tío, lo único que le importa es el entrenamiento y el islam. Súper disciplinado y tal. Entonces, yo creo que sí que es cierto que en cuanto al desarrollo personal, cuando los jóvenes buscan referentes, muchos sí que te ofrecen esa parte espiritual, aunque la llamen meditación o, no sé cómo lo has llamado, chamanismo urbano o mindfulness o lo que sea. Entonces, yo creo que sí que ese boom puede tener que ver con estos referentes que hay ahora. El chico que ya tenía la capucha, al principio he dicho, la verdad es que no está siendo muy profundo y tal, pero cuando ha dicho lo de la diferencia de edad, me llama la atención o me hace que pensar que, yo creo que cuando el joven empieza a ser un poco más maduro, intenta dar un cambio de vida a las cosas que le están pasando. Entonces, a lo mejor, esa búsqueda se produce más a partir de los 23, 24, 25 que antes, que yo me imagino a mí mismo, y creo que es normal entre los adolescentes o jóvenes, más jóvenes, que estamos un poco a lo mejor más cazando moscas, viendo por dónde nos viene el aire, más tal. Lo que está claro es que esto es un gran reto, un gran reto y al mismo tiempo una oportunidad. Yo siempre lo he dicho, y bueno, no lo diga yo, está en el sínodo de los jóvenes, está recogido que es una oportunidad porque se convierte en un reto importante para todos los que trabajamos con los jóvenes y para todas las realidades, a nivel social también, no solamente a nivel, diríamos, de la iglesia o espiritual, sino que esto es un reto, un reto y una oportunidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra tarea por acercar el Evangelio a un anuncio de Cristo, por anunciar a los jóvenes la buena nueva, ¿cómo podemos ofrecer, de una manera que pueda dar respuesta a esas inquietudes que los jóvenes tienen, de esa apertura a la trascendencia, presentando a un Dios que es amor, un Dios que camina con los jóvenes? ¿Cómo podemos hacer? A ver qué se os ocurre, propuestas, iniciativas, que hay miles porque estamos haciendo, pero que vengan desde ahí. Esto es una oportunidad, vamos a intentar aprovecharla. Dani. Yo creo que es necesario que se nos vea a los jóvenes cristianos que esto nos lo comemos de alguna forma. Yo soy cristiano, tengo mis problemas, pero los pongo en manos de otra persona y esto me ayuda a ser más feliz y a dar más sentido a mi vida. Pero es que esto se nos tiene que notar. Es que si nosotros esto no nos lo comemos de ninguna forma, la gente no se va a fijar en nosotros, porque ¿qué hay de diferente entre un cristiano y una persona que no lo es? Ahí es donde nos lo jugamos todos, los jóvenes. Un joven cristiano realmente es diferente en algún aspecto. Es más feliz, su vida es más plena. Si eso es así, va a dar testimonio de lo que cree y de por qué lo cree. De que se ha encontrado con una persona que le quiere, que le ama, que le cambia la vida, que le sana, que le da sentido, que llena el vacío. Es ahí donde tenemos nuestra oportunidad. Pero es importante que a los jóvenes cristianos se nos note que somos cristianos, que somos más felices y que nuestra vida tiene más sentido. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con Cristo. Es ahí donde nos lo jugamos, pero nos tienen que ver distintos. Nos tienen que ver distintos. Si no, ¿por qué van a venir a la iglesia? ¿Por qué van a querer ser como yo? Esa es la pregunta clave. En esta línea, José, un poco recogiendo, es decir, estos movimientos que están surgiendo últimamente dentro de la iglesia, los que ya están en movimientos más tradicionales o de ya más tiempo, yo creo que van un poco en esa línea. Estoy escuchando aquí ahora mismo lo que estaba diciendo Dani y una de las capacidades que tiene de atracción, diríamos esta realidad ahora que es Hakuna, es que tratan de mostrar con mucha alegría y entusiasmo su fe en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, sin miedo a mostrarlo. Luego, evidentemente, habría que trabajar mucho con ellos, otras muchas cosas, pero se está trabajando. Pero en ese aspecto quiero decir que crean cierta inquietud, cierta expectación. José Luis, ¿qué más a lo que está diciendo Dani y en esta línea de lo que estamos hablando? O sea, yo diría mucho también lo que ha dicho Dani, ¿no? Mostrándonos tal y como somos. Es decir, hoy en día pues existen Hakuna, ¿no? O los retiros de Efetá, Bartimeo, Samuel, Emmaus, todos estos son retiros que han surgido ahora, ¿no? Que lo único que te hacen es mostrar a la persona tal y como son lo que ha dicho Dani, ¿no? Mostrar tal y como somos con nuestros problemas, con nuestro día a día, con nuestros momentos difíciles, con nuestras dificultades y ver que de eso no nos quedamos con lo malo. Sino decimos, oye, yo tiro para adelante, yo afronto y tiro para adelante porque apuesto, porque el Señor en cada momento, en cada cosa que yo tenga ahí, Él me puede mostrar algo distinto y algo bueno para mí. Y ese bueno para mí también está el que es el bueno para los demás. Al final, la realidad que les podemos mostrar a la gente de fuera es el cómo cuidamos toda nuestra vida, ¿no? Con esas cosas malas, pues no rendirnos, no afrontar, que es un momento duro y tal, sino pues con esa conciencia de ponerlo en manos del Señor y decir, oye, aunque tenga estos días difíciles, ¿no? Pues yo tiro para adelante. El Señor no nos enseñó, no nos coge y dice, oye, yo cargo con vuestra cruz. A mí es una de las cosas que a mí me gustó mucho, que en la vida del Señor, el Señor no cogió y le dijo a los apóstoles, oye, yo voy a cargar con vuestra cruz. No, no, hay todo lo contrario. Le dijo, oye, yo voy a cargar con mi cruz. Os enseño, este es el ejemplo, ¿no? Vosotros vais a tener que cargar con vuestra cruz, vosotros vais a tener que cargar con esto, pero yo os doy una esperanza. Bueno, yo creo que aquí, volvemos como siempre a decir, hay mucho tema, hay mucho espacio para hablar, evidentemente habrá opiniones de todo, lo que sí es un dato que está ahí, que es real, que ahí es de florecer, diríamos, de apertura a la trascendencia a lo espiritual por parte de los jóvenes, que tenemos una tarea fundamental que es mostrar como gran reto y gran oportunidad la alegría de nuestra fe y que de alguna manera, en la medida que lo hagamos, sobre todo a los jóvenes, a otros jóvenes, pues estaremos ayudando a responder a esa inquietud interior que el joven tiene de abrirse y descubrir, aquello que dé respuestas a sus sentidos auténticos de felicidad, a sus deseos auténticos de felicidad, aquello que anhelan en su corazón y que evidentemente son esos grandes interrogantes que aparecen en algún momento en la vida y que tenemos que tener y estar preparados para intentar dar respuesta. Luego, evidentemente, habrá modos, maneras, metodologías, espacios, propuestas, iniciativas que ayudarán en esa línea y que muchos serán de esta época como en otras épocas había otras y dentro de un futuro habrá otras. Esto es así, esto es real, tenemos que saber aprovechar los medios que tenemos ahora e intentar dar respuesta a lo que nos están demandando los jóvenes. Pues vamos a hacer este parón en el debate, en el diálogo abierto, vamos a ir a otras secciones y por supuesto al final nuestros colaboradores como siempre nos mostrarán esa última reflexión, pregunta, inquietud que quieren aportar. Vamos ahora, María, con una de nuestras secciones tradicionales. Así, Raúl, nos vamos hasta el minuto de música que nos lo presenta David Santa Fe. Felices Pascuas, familia. Hoy me voy a poner un poco más serio de lo habitual porque este minuto de música va a ser un sencillo homenaje póstumo a un sacerdote, músico y cantautor que tras un trágico accidente en la vigilia pascual ha fallecido y ya nos cuida a todos desde el cielo. Luego os cuento los detalles. Su nombre, Javi Sánchez. Si no puedo ser fuego, déjame ser carbón Javi Sánchez nació en Madrid pero residía desde hace muchos años en Zaragoza. Desde muy pequeño estudió guitarra y sorfeo. A los 22 años llega a Zaragoza como seminarista de la Orden Franciscana Conventual. Era muy querido por su afición a la música, siempre dispuesto a liar la parda con su guitarra. Aquí en Zaragoza se ordenaría sacerdote y comenzaría su andadura pastoral, pasando como capellán por dos hospitales y por varias parroquias, la última de ellas en el barrio de San Gregorio. Pero volvamos a la parte artística porque para él la música fue siempre algo súper importante. A lo largo de su vida como sacerdote no dejó de utilizar la música como una autopista para la solidaridad en países como Nicaragua, Costa Rica o Haití. En el año 1991 participó en la gira que el cantautor Luis Alfredo organizó por España, colaborando en varios discos de su productora La Raíz, llegando en 1993 su primer álbum en solitario titulado Abriendo Caminos. Tres años después llegaría Ojos que ven y en 2013 editaría un CD de 22 canciones a través de Asís y Producciones titulado A tu aire, con el que manifestó su intención de dejar las grabaciones de estudio que eso era muy cansado. A este disco pertenece la canción que estamos escuchando titulada Si no puedo ser fuego. Javi, como muchos otros sacerdotes, también pasó a su particular Valle de Tinieblas replanteándose su vocación y sufriendo, desgraciadamente, el señalamiento de las vertientes más conservadoras de nuestra iglesia. Ya sabéis que siempre quien se asusta con las formas está dispuesto a señalar con el dedo. Pero Javi no tenía pelos en la lengua a la hora de criticar la hipocresía. Su humildad, su cariño y su entrega eran su tarjeta de visita. Y es que al final es por el amor por lo que nos juzgarán. El pasado 30 de marzo, en el convento de las monjas concepcionistas de Zaragoza, en la hoguera de la vigilia pascual, la parafina de una vela formó una bola de fuego. Javi se interpuso para que no les afectara a las monjas que la acompañaban, pero su hábito se prendió. Aunque fue rápidamente atendido por los servicios de emergencias y ingresado en el hospital, no fue capaz de superar sus heridas y finalmente se nos fue a los brazos de Dios. Y allí estará cantando con su vieja guitarra Carmela. Hay multitud de entrevistas en YouTube para que podáis conocer a Javi en mayor profundidad. No os dejará indiferentes, os lo aseguro. Aquí tenéis como siempre los enlaces a sus perfiles en plataformas digitales. Espero que os guste. Un saludo. Viva y real Pues sin ti No podré Llegar a los demás Ni en sus rostros veré Tu imagen Viva y real Gracias David por traernos este recuerdo y homenaje a nuestro hermano sacerdote Javi Sánchez músico católico también y bueno, un gran... con su inquietud, con sus dones y sus talentos pues un trato siempre de evangelizar de llevar la buena nueva a través de la música. La verdad es que cuando nos enteramos de la noticia día de fiesta de resurrección la verdad que fue un duro golpe fueron unos cuantos días hasta que al final murió estando en el hospital fueron muchísimas las oraciones los muchísimos personas las que se unieron a esa ese orar, ese pedir para que pudiera salvarse pero evidentemente las heridas ya eran bastante importantes y no pudo resistir. Desde aquí también nuestro homenaje nuestra oración por supuesto como bien sabéis desde la subcomisión para la juventud y la infancia de la confección episcopal apoyamos la música católica desde hace muchos años intentando sacar nuevos talentos y apoyar para que la música se convierta en ese espacio auténtico y real de diálogo entre los jóvenes y Dios y bueno pues la muerte de este sacerdote de este cantautor Javi Sánchez pues tiene que hacer también el animar y alentar a que haya nuevos talentos nuevos jóvenes que tengan inquietud que no tengan miedo y que salgan a evangelizar con la música allí donde esté. Pues nada dicho esto vamos a seguir con como siempre hacemos en este momento con la agenda de nuestro de nuestra pastoral juvenil en España. María ¿Cómo viene la agenda en esta semana? Bueno pues traemos una pequeña muestra de lo que tenemos en nuestro país aquí ojalá pudiéramos recoger todo aunque también te digo Raúl no tendríamos programa suficiente para para recoger todas las actividades vamos a mostrar una pequeña representación. Bueno vamos a empezar este viaje que hacemos particular por la diócesis de Segorbe Castellón. El 30 de abril celebran la vigila diocesana para jóvenes en la catedral a las 9. Viajamos hasta Barcelona. Encuentro de evangelización Betel el 27 de abril. La congregación de los trinitarios también nos ofrece una propuesta esta semana. Tienen este fin de semana un encuentro de formación y preparación del campamento de niños en Villanueva del Arzobispo para mayores de 18. Nos acercamos hasta la diócesis de Zamora. Encuentro diocesano de Confirmandos el 27 de abril. Pasamos por Coria Cáceres. Tienen dos citas el día 27 de abril la Escuela de Acompañamiento en Plasencia y el día 28 de abril la Eucaristía Joven en la Virgen de la Montaña. La congregación de las Salesianas también nos ofrece una propuesta. El 26 de abril celebran la oración vocacional con jóvenes. Vamos a estar a diócesis de Terrassa. El encuentro diocesano de adolescentes el 26 de abril. Y acabamos con el movimiento JMV. Tienen la Asamblea General Ordinaria de JMV en Salamanca del 26 al 28 de abril. Todo esto como nos decía María y mucho más está ahí porque gracias a Dios nuestra pastoral juvenil siempre está viva. Y vamos ahora a acercarnos a otra de nuestras secciones. María. Nos vamos hasta publicaciones que nos lo presenta José Miguel Núñez director de la revista Misión Joven. Hola, muy buenos días. Un saludo muy cordial. En esta ocasión os hablo desde el norte de Italia donde estoy realizando un trabajo de acompañamiento de las casas salesianas de la inspectoría Lombardo Emiliana. Un saludo muy cordial a todos los espectadores de Apuntando a lo Alto. Y os presento simplemente la revista Misión Joven del mes de abril. Una revista que hemos dedicado en esta ocasión a Jesús y la pastoral juvenil. Y por tanto hemos intentado reflexionar en qué medida estamos provocando en nuestra pastoral juvenil y en nuestra pastoral con jóvenes el encuentro con Jesús, el anuncio del Evangelio y consecuentemente el encuentro con Jesús. Proponemos tres estudios. Uno más bíblico de Juan José Bartolomé un gran especialista que nos hace una reflexión muy interesante sobre los encuentros de Jesús con creyentes jóvenes en el Evangelio. Interesantísimo por ver las actitudes de Jesús hacia aquellos que le salen al encuentro, también las respuestas y la apertura del corazón de aquellos que se encuentran con Jesús. Un segundo estudio de J. Llorente, muy conocido por todos ustedes, en torno a cómo hoy los jóvenes pueden encontrarse con Jesús y en qué medida estamos facilitando en nuestras experiencias pastorales este encuentro con el Señor Jesús. Y finalmente un artículo espléndido de Juan Carlos Aonso, salesiano joven, estudiante de la licenciatura en Teología, que reflexiona sobre la salvación y el vínculo entre los jóvenes y la propuesta salvadora de Jesús. con un interrogante ¿los jóvenes quieren salvarse? ¿Dónde encuentran los jóvenes hoy la salvación? Bueno, artículos muy interesantes que os recomiendo muy vivamente con un tema que considero muy esencial y muy actual, muy encima de la mesa de todas nuestras preocupaciones pastorales. Cómo provocar en nuestra pastoral con jóvenes encuentros de calidad con Jesús, el Señor, el viviente, presente y operante en la vida de cada uno de nosotros y que transforma nuestra historia y nuestra vida. Les deseo una buena lectura y desde el norte de Italia para todos los espectadores de Apuntándolo Alto un saludo muy cordial. Hasta el mes próximo. Gracias. Muchas gracias, José Miguel, por traernos siempre las novedades de la revista Misión Joven de los salesianos. Y de aquí quiero recordar también y aprovechar para hacer un poco de publicidad. Sabéis que, no digo publicidad, hay una iniciativa nueva, una propuesta que va unida a los salesianos porque están celebrando, no recuerdo ahora mismo el año centenario de algo, de Don Bosco, pero no sé ahora mismo el concreto cuál es, pero sí es cierto que ha salido un musical que se llama Sueños, dirigido por Tonio Casado, donde nos acuestan un poquito lo que fue el sueño de Don Bosco, de ese niño Bosco, para después hacer toda esta obra tan maravillosa de trabajo con los jóvenes a lo largo de tantos años. Así que os invito a que si podéis ir a verla, no dudéis y vayáis a ver Sueños de Tonio Casado. Ahora me parece que están los salesianos durante unos meses en Madrid, en una de las casas de los salesianos y luego estará por distintos lugares en España. Llegamos al final de nuestro programa, llegamos al final de lo que ha sido este programa intenso también sobre este tema tan que está ahí, la apertura de los jóvenes a la trascendencia y como siempre quiero dar la voz a nuestros colaboradores para que digan esa última frase e inquietud que quieren aportar. Comenzamos por José Ví. Yo diría que no nos cansemos nunca de preguntarnos y a los jóvenes católicos que nos dejemos tanto ayudar como escuchar, que no nos cansemos de escuchar a los jóvenes que están alejados de la iglesia. Dani. Yo se lo voy a copiar a José Vicente de antes que nos mostremos tal y como somos para que la gente vea lo importante y lo bueno y lo bien que está el descubrir esa trascendentalidad que tenemos dentro. Pues nada, ahí queda, vamos a acercarnos como siempre con las redes sociales que nos dice María. Recordamos los perfiles en Twitter e Instagram arroba pjuventud barra baja es, también tenemos la página de Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud España. Puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en cope.es sus redes sociales y en rtvd.org Y nada amigos, aquí vamos a seguir una semana más yendo trabajando por y para los jóvenes dándoles ese espacio de escucha, de diálogo, ese compartir y sobre todo haciéndoles ver que no se conformen con solo preguntas cotidianas, no solo con preguntas importantes sino que se abran a los grandes interrogantes y los grandes interrogantes van a encontrar respuesta en esa relación con la trascendencia y ahí es donde está Dios. Un Dios que es amor que se preocupa por cada uno de nosotros que nos conoce hasta el último pelo de nuestro cabello que nos ama profundamente y que es capaz de dar la vida por nosotros. Ahí está el verdadero amor y las verdaderas respuestas a esas inquietudes tan profundas que tenemos en nuestro corazón. Y os dejamos este final de programa con una cancioncita de este sacerdote cantautor que ha fallecido Javier Sánchez para que la tengamos ahí también y nos unamos en la oración por su descanso eterno y por todas las personas que tienen esta labor de animar con la música y evangelizar. Aquí os esperamos la semana que viene en nuestro programa Apuntando a lo Alto. Al amor más sincero Al amor sin fronteras Al amor que dio su vida por amor encontré un día cualquiera y a ese amor sin fronteras a ese amor tan sincero a ese amor que dio su vida por amor le entregué mi vida entera al amor al amor más sincero al amor sin fronteras al amor que dio su vida por amor encontré un día cualquiera que dio su vida ¡Gracias!